En una fiesta Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingían no ver Yo no pude saber que era dicho dolor Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas En la punta de los pies Yo tenía doce años Más te dije dieciséis Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingían no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia Sueño de orillas del mar Fueron castillos de arena Cosas que el tiempo llevó Pero siempre las recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingían no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingían no ver Si tus ojos miraban fingían no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor La, 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 la